Vamos a un tema delicado y serio. El actor Eleazar Gómez, un actor de Televisa que estaba trabajando en novela, en plena grabación. Gracias a Dios está en la cárcel en este momento porque, por supuesto, quiso estrangular y casi matar a su novia. Se informó temprano que podía tener COVID-19 porque tiene síntomas y lo están chequeando y le hicieron el análisis. Y también de la novela ya lo sacaron. De la novela la acaban de sacar hoy el productor Díaz y ya van a hacer el casting para reemplazarlo. Pero una de sus víctimas, o por lo menos una de sus exparejas, Gaby Ruiz, está con nosotros para dar su testimonio. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, antes que nada te quiero dar las gracias por la entrevista. Y hay que aclarar que me llamó mucho la atención que dices que nada más estuviste con él 20 días de relación. Y en esos 20 días te pudiste dar cuenta de muchas cosas y decides dejarlo. ¿Qué fue lo que viste en esa relación? ¿Por qué te retiraste? Pues no se me hacía normal tanto cambio repentino de actitudes, tanto se atropellaba mucho con lo que hacía y con lo que decía. Entonces era como de ya no sabía a quién creerle, o sea, a la persona con la que salía cuando estábamos con gente, cuando estábamos solos. Él tenía arranques, ¿no? Como de golpe cambiaba de humor y empezaba como un poco a violentarse. Sí, o sea, tanto pudiéramos estar en un momento tranquilos, como de repente daba un salto y se ponía a cantar, a bailar, o de repente estábamos con amigos y cualquier cosa que le pudiera molestar. Era como un arranque de ira, como gritos, o sea, no era como normal cuando una persona se molesta. ¿Fue violento o agresivo contigo y también con otras personas y sobre todo también con los amigos, con hombres? Porque han salido a decir que es muy buena onda. ¿Alguna agresión física conmigo que me haya tocado? No, jamás. Pero con sus amigos, o sea, sí, de repente, o sea, era como que se llevaba muy fuerte. Y te digo, de repente les vistaba cosas, o sea, o tenía unos arranques y decirles así de, ay, no, y tal, no sé qué, pero de la nada. Entonces yo decía, bueno, si él es así con ellos, pues cómo va a ser conmigo. Oye, Gaby, se habló mucho de la bisexualidad, de Eleazar, se habla de Ian González, un gran amiguito. García, perdón. García. Ian García, que son muy amiguitos. ¿Cuál fue tu experiencia como hombre, él, en tu relación? La verdad es que sí me dejó mucho que desear. Cuando estábamos juntos, la verdad es que ni me dejaba tocarlo. ¿Cómo? O sea, era de que, pues, normal, o sea, quieres, pues, tocarlo, satisfacerlo y era de no, de rechazarme. Y me decía, ay, este, no, tú, 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 déjame a mí, no sé qué. Entonces, pues, prácticamente nunca se lo conocí. Y, pues, no, o sea, de relaciones eran nulos. O sea, ya ni siquiera me daba como la, el gusto de estar con él. Muy raro esto que estás diciendo, muy fuerte. Tú eres muy bonita, además. Claro, estamos entendiendo, digo, tú decides, por todos estos semáforos rojos, te retiras de esa relación. Pero esto es muy delicado. Quiere decir que durante ese tiempo no tuvieron relaciones. Él no, él no permitía que le tocaras. O sea, sí las teníamos, pero yo no tenía un approach con él. O sea, era de prácticamente él hacer toda la chamba, pero de, o sea, él estar encima de mí y no dejar que lo tocara. O sea, él hacía, pues, prácticamente todo. Qué extraño. Sí, ya me imagino lo que debe ser. Sí, no, y por un momento yo pensé, dije, bueno, este niño debe tener algo por ahí. O sea, o alguna enfermedad o alguna, algo que no quiere que yo vea. Entonces, también por eso yo me empecé a preocupar y dije, no, mejor no. Muy interesante lo que estás diciendo. Y perdón la indiscreción, pero muchos hombres golpeadores son gente que tiene un miembro muy pequeño o tienen algún complejo físico o son bisexuales. Pues por ahí va la cosa entonces. Muy revelador, ¿eh? Y le descubriste una infidelidad, ¿eso es cierto? Sí, yo estaba de viaje y me habló un amigo y me dijo que estaba en el mismo lugar que ellos y lo acababan de ver rezándose con una niña y, bueno, con dos niñas, que iba con una y luego que iba con la otra. Entonces, a mí eso ya no me pareció porque, o sea, él es figura pública, yo también lo llegué a ser. Entonces, a mí no me parece que ni mis amigos ni la gente que me conoce se esté dando cuenta de que mi pareja me está haciendo infiel. O sea, qué vergüenza y qué oso. Eso quiere decir que mi pareja, una, no me respeta. Entonces, y yo esas cosas no las perdono, la verdad. Qué extraño todo. Qué interesante. Gaby, en este momento has pensado, te han llamado o estarías dispuesta a servir como testigo con tu testimonio, en este caso para Stephanie, pues para todo el proceso legal que se viene encima. Yo me solidarizo con todas ellas. Si ellas necesitan que yo esté ahí, si ellas necesitan que yo dé alguna declaración, estoy dispuesta a hacerlo. Digo, por lo mismo de que yo no sufrí ninguna agresión física, no sé qué tanto les voy a dar, pero si ellas me lo piden, por supuesto que yo les daría mi mano. Oh, qué interesante. Gaby, muchas gracias. Te agradecemos mucho esta entrevista. Muy amable. Todos los testimonios valen, las mujeres tienen que hablar y tienen que seguir hablando, porque hay algunas que también se han callado a partir del escándalo. Exactamente. Bueno, pero al regresar, ¿qué tenemos? Me quedé un poco impactado con todo esto y esta cosa que no quiere mostrar el pipirrim. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias. Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos.